En este festival se van a presentar cuadros musicales tanto del municipio de Casas Grandes como de Nuevo Casas Grandes, cuadros de danza y todo lo que nos caracteriza como pueblo. Va a haber venta de artesanías, de artesanos tanto de Casas Grandes como de Nuevo Casas Grandes, artesanías que se hacen en la región como es joyería estilo Paquimé, las famosas ollas de Mata Ortiz y arte con guajes. Es para nosotros como municipio y como pueblo mágico muy importante contar con este tipo de eventos académico-culturales que nos ayudan a proyectar nuestro municipio. Mucha gente desconoce que somos pueblo mágico, entonces es importante realizar actividades de esta magnitud para que vayan conociéndonos.